hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar que totifeno pertenece a la clase de medicamentos llamados antialérgicos y profilácticos para el asma este medicamento se utiliza en combinación con otros medicamentos para tratar la forma leve de asma alérgica en niños la gota obstármica de este medicamento se utiliza para tratar los síntomas y signos de una afección llamada conjuntivitis alérgica una reacción alérgica que afecta a los ojos los signos y síntomas incluyen picazón en los ojos en enrojecimiento de los ojos e hinchazón de los ojos o los párpados es posible que su médico le sugiera este medicamento para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza para niños de seis meses a tres años la dosis normal recomendada se basa en el peso 0,05 miligramos por kilo dos veces al día por la mañana y por la noche para niños mayores de tres años la dosis normalmente recomendada es de un miligramos dos veces al día por la mañana y por la noche para reducir los efectos secundarios el médico de su hijo puede sugerirle que comience a usar una dosis más baja antes de aumentar la dosis recomendada después de cinco días la dos habitual recomendada para adultos y niños mayores de tres años en gota es una gota en el ojo afectado cada 8 o 12 horas este medicamento está contraindicado para personas que sean hipersensibles a cualquier componente de la fórmula